vayan dice jesús a sus discípulos se lo dice a los discípulos de la primera hora y a los discípulos de la última vayan también ustedes a mi viña trabajar en la viña quiere decir anunciar el evangelio ahora bien cumplir con esta tarea nunca es fácil quién ha dicho que los hombres nos escucharán a jesús no lo escucharon ni los grandes de israel ni los jefes del pueblo creyeron en él a pablo no quisieron escuchar los griegos cuando pretendió hablarles de la resurrección ahora bien dejaremos por eso de anunciar a cristo en una humilidad san juan crisóstomo y conste que san juan crisóstomo es acaso el predicador más elocuente del cristianismo primitivo se quejaba de la apatía con que muchos lo escuchaban y dijo así a su auditorio hoy al parecer no he convencido a nadie pero es posible que lo haga mañana o dentro de tres o cuatro días o más adelante el labrador no deja de cultivar sus tierras aunque durante algunos años no haya obtenido una buena cosecha y por fin a menudo en un solo año repara todas las pérdidas anteriores dios no nos pide que tengamos éxito sino que trabajemos cristo sabía muy bien que judas no se convertiría y sin embargo hasta el fin procuró que se convirtiera si cristo el modelo de los pastores ha trabajado hasta el fin por la conversión de un hombre desesperado que no tenemos que hacer nosotros por aquellos a quienes se nos ha mandado que esperemos siempre sois la semilla que ha de crecer sois la estrella que ha de brillar sois levadura sois grano de sal antorcha que debe alumbrar sois la mañana que vuelve a nacer sois la espiga que empieza a granar sois aguijón y caricia a la vez testigos que voy a enviar pida amigos por el mundo anunciando el amor y llevando mi presencia con vosotros mensajeros de la vida de la paz y el perdón sed amigos los testigos de mi resurrección y llevando mi presencia con vosotros estoy sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz sois los amigos que quise escoger sois palabras que intento gritar sois reino nuevo que empieza a engenderar justicia amor y verdad pida amigos por el mundo anunciando el amor sois los testigos de la vida de la paz y el perdón sed amigos los testigos de mi resurrección y llevando mi presencia con vosotros estoy sois fuego y sabía que vine a traer sois la ola que agita la mar la levadura pequeña de ayer fermenta la masa del pan una ciudad no se puede esconder ni los montes se han de ocultar en vuestras obras que buscan el bien los hombres al padre verán pida amigos por el mundo anunciando el amor sois fuego y sabía que vine a traer sois los testigos de mi resurrección y llevando mi presencia con vosotros vosotros estoy